Se cree que es un murciélago, pero es un renacuajo Por eso di un tajo, lo rajo sin cebolla y sin ajo Nah, tú no eres placa, placa Tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca Eres un caso de psicología hermoso Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso Un tipo con delirio de maleante marginado Criado en campos de golf con los cachetes rosados Una vida sin picada de mosquitos ¿Quién carajo en el caserío? Jugaba tenis desde chamaquito Un pendejo sin cicatrices De familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces A los pendejos como tú y yo los fichos Sí, tú eres de la H, pero de huele bicho Este bobolón no sabe lo que es un apagón No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón No sabe lo que es no tener ni pa' gasolina No sabe lo que es trabajar a 425 sin propina Lo que no vivió se lo imagina No sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz Tu verdadero combo se viste de seda Los Cosculluela, los Pierluisi, los Portuño, los Fonalleda Hoy le doy tan duro a este grillo Que después de esta tu familia se va a cambiar el apellido Yo tome lo he ganado, soy un gallo castao Lo mío fue sudao, lo tuyo heredao Tú te metiste en esta tiraera Porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera Escondiste los privilegios que siempre tuviste Pa' vender que eres de un barrio en donde nunca viviste Te disfrazaste de otro, te montaste en el barco Deberías de pagarle regalías a los narcos Por robarte una imagen pa' tratar de ser estrella La calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella Un príncipe nunca será del pueblo su alteza Los que trabajan de 8 a 5 no van con la realeza Aquí no corren los trineos color rojo de charol En Puerto Rico no cae nieve, nos criamos bajo el sol En la salsa monte adentro de Trujillo Frente al lago al pendejo de Santa Cos Hoy le llega a su rey mago Con residente nadie sobrevive Aunque sea yo solo contra los 20 pelabichos que te escriben Yo no soy René Pérez Escribiendo soy Dios, yo decido ¿Quién vive o quién muere? ¿Quiénes van a vivir? ¿Cuántos van a morir? Si lo pillo por la calle dice Yo lo pillé y se puso a llorar Te metimos al carro y yo solo te hablé la clara Hasta en Miami te tiré con un zapato en la cara Y bajé pa' Quintana, tú al barrio, estaba conmigo Yo estaba ready pa' ese día y me a los puños contigo Pero tú estabas cagao con los pantalones meao Si no fuera por el día ya te hubiese cruzao Y con Cristian le llegué a tu estudio de grabación Y me grabaste un video, ni que pidiendo perdón Pude acabar tu carrera, el final de los finales Pero no quise subir na' en las redes sociales Siendo White Lion, los dos sería una movida patética Ahora tú vienes y me tiras, a mí no me hables de ética Tú eres un puerco chota, adicto a las percos racistas Un gusano con miedo, un arrodillado estadista Tus códigos huelen a miel de baño Tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años Ni que Sander salla, Juanma López lo que tú eres Un cogebofetada que le pega a las mujeres Y vine a enseñarle a tus hijos, mi hermano Que la negrura en Puertorro viene del continente africano Vine a enseñarle a tus hijos que más barrio que tú, hijo de puta Eran maelo y cortijo que en los caseríos Hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte Clases de guitarra y piano pa' que venga un pendejo Ricachón de palmas del mal a decir que con su placa placa Nos viene a matar sin costo alguno, papi, sin truco A tus hijos cada vez que me tires, yo te los educo Aunque le pidas a las estrellas y a los astros Si me tiras veinte veces, veinte veces voy a ser su padrastro Tengo un problema, creo Porque para ser sincero, no hay papel que aguante Las palabras que suelta mi lapicero Cada vez que tiro por la pista Fuertemente se hacen millonarios los dentistas Gracias a este letrista que golpea como golpista A toda esta gente cuando escupa por el mic Ustedes escupan sus dientes Yo te parto escribiendo, soy un superdotado Como banda en peleo, hasta con los ojos vendados Dice que está invicto el Mayweather del rapeo Pero yo soy UFC, aquí no hay regla de boxeo Esto se fue por no causal y por la puerta ancha Solo alguien que perdió necesita una revancha José o José, no sé pero yo sé Que la palabra gira tú no la conoces Después de esto ni contesto Solo un millonario aburrido y desempleado Tiene tiempo para esto, por mí sigue rezando No soy ateo porque creo en la partida de culo que te estoy dando En Trujillo Alto la gente está bien sentida Porque te pones a guerriller pero desde la Florida En cambio yo estoy aquí con mi gente Arriba el puente, mi hermano vente Pa' que no te cuenten Con tus propias barras tus argumentos se derrumban Hasta tu pai debe estar revolcándose en la tumba ¿Qué estás diciendo Colibrí? Que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país Sin duda alguna Puerto Rico está tan jodido cabrón Que se lucha aunque vivamos en la luna ¿Y tú le has dedicado algún premio el día? Ninguno ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno No hablo de peines, no hablo de rifles Todos sus escritores son fantasma Uh Y los fantasma no existen Rimando en castellano invicto como Rocky marciano Este marrano se metió contra el imperio romano Un raperito hispano republicano El Paris Hilton urbano Lo aliviano mientras me fumo un habano El pecador trujillano sin una biblia en la mano Gano y lo pongo de rodillas como en el Vaticano Y le robo el alma a todos estos paganos Hasta el último grano Porque este antillano también es villano A los falsos cristianos los mando pa' Capestrano Y no le reconstruyen la carrera ni con un cirujano Y te sigo dando gusano como los espartanos Pa' que no te reconozcan ninguno de tus hermanos Una carnicería vuelan los jamones serranos Se cae el cielo conmigo también Si acaba el verano se abre el mar rojo Con los peces brincando en lo llano Y te destruyo porque rapeando no soy humano Decidir,idir,idir, cuántos para morir Decidir,idir,idir, quiénes van a vivir Decidir,idir,idir, cuántos para morir Decidir,idir,idir, quiénes van a vivir Decidir,idir, cuántos para morir Decidir,idir, quiénes van a vivir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.